¿De dónde viene su cabello hermoso? No viene de la peluquería. No viene de rutinas de belleza. Entonces, ¿de dónde viene? Un cabello hermoso viene de un cuero cabelludo saludable. Y un cuero cabelludo saludable 100% sin rastro de caspa viene de Head & Shoulders con fórmula Dermasense. Ahora descubre una generación de shampoos totalmente renovada. Porque con un cuero cabelludo saludable, soy libre para acercarme. Head & Shoulders se renueva. Está mejor que nunca. Sorpréndete con una de las 11 versiones de Head & Shoulders con fórmula Dermasense.